¿Por qué se genera un conflicto? Un conflicto se genera porque sobre el mismo punto de vista hay dos miradas, por lo menos, dos miradas distintas, puede haber más, pero nunca menos de dos. Y a una cosa que parece elemental, tanto para el empresario o el responsable del gobierno, como para el sindicato o los representantes de los trabajadores, a veces nos cuesta llegar a acuerdo. Ahora, no hay resolución de un conflicto si no es con una mesa de negociación. Y lo que normalmente está ocurriendo en estos últimos conflictos es que no han habido instancias de diálogo y de negociación. Porque al sentarnos a hablar, no sentamos a hablar tú y yo, y no estamos negociando, estamos en un programa. Y ahí a la vuelta me voy a juntar con otro y vamos a estar hablando de fútbol. ¿Ahora qué falla? ¿El gobierno que no está dispuesto a negociar o los sindicatos que están muy bien? No, las partes. A ver, en una pareja si hay problema es porque se genera otra pareja. No es que alguien tenga 99% de culpa y el 1% de... No, yo creo que estamos hablando de que si nosotros tuviéramos la posibilidad de colocar hoy un elemento arriba de la mesa, sería cómo cultivar más el hecho de que en el relacionamiento se mejore y esto termine con unas mejores negociaciones, negociaciones colectivas propiamente dichas. Yo creo que en las más de la vez se está faltando un poquitito más de esa flexibilidad en la hora de la negociación. Para cualquiera de las dos partes. Capaz...